El último blog que subí trata sobre el cierre de la gira inmensa y realmente no les mentí. Con Philoxer y Frag decidimos hacer un cierre oficial para esta gira que se llevara a cabo en la ciudad de Guatemala. En todo el proceso de la gira siempre tuvimos planeado ir a Costa Rica y también tocar allá y compartir con otras bandas. Pero habían algunos detalles que no estaban del todo arreglados y confirmados por lo cual decidimos mantener un secreto. Acabo de regresar de este viaje. Esta gira, esta fecha finalmente se llevó a cabo y ahora sí puedo decirles que la gira inmensa ha terminado. Todo ha sido un éxito y estamos bastante, bastante felices y contentos con todo lo que hemos podido vivir y convivir. Y con todos los artistas y personas que hemos podido conocer y tener una comunicación. Hay un gran potencial en todo Centroamérica y creo que es nuestra labor poder unificarnos para formar un solo lazo, para hacer una sola voz y que realmente nos demos a conocer en todo el mundo. No solo Guatemala, todos los países centroamericanos tienen un gran potencial. Ahora acompáñenme y viajemos unos cuantos días al pasado para ver qué es lo que fue esta experiencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y luego de un vuelo relativamente corto y un viaje bastante agradable junto a mis amigos de Filoxera y Frayek, finalmente nos encontramos en San José, Costa Rica. Ahorita en un rato iremos varios de las bandas a hacer una entrevista a la radio, presentar y abrir y dar detalles del concierto de la noche. Luego iremos a la prueba de sonido, conoceremos algunos lugares de San José y finalmente en la noche se dará el gran concierto. Así que vamos a ver qué nos depara este día. ¡Gracias! ¡Gracias! Y déjenme hacer una pequeña pausa. Se me estaba olvidando algo sumamente importante. Esta última fecha, este concierto en Costa Rica, no hubiera sido posible, dejando de lado a todo el crew de la Gina Inmensa, no hubiera sido posible sin la ayuda de una persona, Diego. Muchas gracias May, realmente nos la pasamos sumamente bien y te quiero agradecer de parte mía, de Filoxera y de Frayek por esa hospitalidad, por ayudarnos a resolver todos los detalles, por darnos a conocer y apoyarnos en todo momento. De verdad, muchísimas gracias Diego a vos y todo tu equipo de producción. Estuvo súper, súper alegre, nos la pasamos increíble y pues tener las puertas abiertas en Guatemala. Así que gracias May, ahora sí, sigamos. Bueno amigos, ya estamos listos, estamos en Costa Rica, aquí en Amón Solar, ya preparándonos para la prueba de sonido de Filoxera. Frayek, dos bandas costarricenses increíbles nos van a acompañar, los nombres están ahí. Y pues estamos muy emocionados, extrañando Guatemala, pero muy contentos de poder conocer nuevos territorios, conocer a nuevas personas, crear contactos y lazos muy importantes para el futuro, tanto de Guatemala como en Costa Rica. Muy emocionados por terminar la gira inmensa, así que si no se montó, se lo perdió. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, no quería terminar y pasar a la última parte de este video sin antes darle una felicitación muy grande y darle las gracias a dos bandas que estuvieron con nosotros en esta última gira, Zapofrío y Half Tandrine. De verdad, muchísimas gracias de todo corazón. Fue un gusto compartir escenario con ustedes, nos la pasamos sumamente bien y esperamos que se pueda repetir la oportunidad de nuevo. Y ahora sí, sin más que agregar, vámonos al último concierto de la gira inmensa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!